Siempre supo que iba a sufrir Solo había nacido, el conflictivo es de Jesús Pero hay él, algo que me cautiva el alma Tiene vida en su palabra cuando llama y dice Ven, y dice ven, y dice ven Tiene toda la respuesta que sí a mi alma Tiene toda mi pregunta, llámela a saber Derrama de tución ahora sobre mi garganta Y siempre te adoraré Dime quién se ha enfrentado a cara a cara con la muerte Dime quién ha quemado su hijo ni su poder Dime quién ha resucitado con su gran victoria Jesús de Nazaret Música Aleluya, que Dios tan grande es el que yo tengo Él pago el gran precio para salvarme, santificarme Y hacer de mí un hombre nuevo Dios es soberano y dueño que no desestima a nadie Su pensamiento profundo son más que los mismos pares Su testimonio se alega y su satión para adorarle En casa como esta casa entra en la casa del padre Aleluya, tú eres, tú eres el más grande Quisiera borrarle ayer los errores, tal vez cometió mi existencia Dime, se canse Dios como este Dios que perdona la maldad Aunque te hundas en el mar o subas a las estrellas Es que Dios es la verdad, el camino para andar Ay, 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 para andar Ay, Dios mío, yo te alabo y te bendigo Porque tú eres el más grande y el mejor de los amigos Que me libras de la muerte Que me libras de la muerte Ay, Dios mío, yo te alabo y te bendigo Porque tú eres el más grande y el mejor de los amigos Porque tú eres el más grande y el mejor de los amigos Te hace firme mi camino y un día llegaré a verte Ay, Dios mío, yo te alabo y te bendigo Porque tú eres el más grande Que me libras de la muerte Y un día llegaré a verte Ay, Dios mío, yo te alabo y te bendigo Ay, Dios mío, yo te bendigo Gracias.